Muchas gracias Martín por la introducción de esta tercera y última mesa de debate de nuestro cuarto encuentro empresarial dedicado a la inteligencia artificial. Creo que tu introducción ya ha demostrado dónde están los problemas. En las primeras dos mesas nos hemos enfocado mucho a los entornos industriales, las estrategias de implantación de la inteligencia artificial. Esta tercera mesa se va a concentrar en lo que también es muy importante, la ética. Para ello tengo conmigo a cinco ponentes excelentes que voy a introducir brevemente. El primero, lo ven allí en el centro arriba, es Joan Fontradona. Joan es profesor ordinario y director del Departamento de la Ética Empresarial en el IES. También es titular de la cátedra CaixaBank de Responsabilidad Social Cooperativa y director del Centro for Business and Society. Es doctor en Filosofía por la Universidad de Navarra, máster en Dirección de Empresas por el IES Business School. Tiene muchas funciones más, solo quiero mencionar que forma parte también de la Comisión de Responsabilidad Social del Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña y de la Comisión Deontológica del FENIN. Buenos días Joan, gracias por estar aquí desde Barcelona. Buenos días. Pasamos a Sonia Gumpert. Sonia, buenos días. Sonia es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene un máster en Derecho Comunitario por Universidad Pontificia de Comillas, por ICADE. Ingresó en el 93 en el Luz del Colegio de Abogados de Madrid y se ha especializado en aseguramiento de derecho procesal en los ámbitos civil y mercantil, particularmente en la aplicación de convenios y normas de derecho internacional privado. Es abogada y soce de Monerio May Abogados y ha sido recientemente nombrado árbitro experto del Centro Iberoamericano de Arbitraje. Y lo que es muy importante fue decana del Colegio de Abogados de Madrid entre 2012 y 2017. Hola Soña, encantado de verte también desde tu despacho, creo yo, en Madrid esta mañana. Buenos días, Walter, buenos días a todos. Encantada también de veros. La tercera participante en la mesa es Nuria Oliver. Nuria Oliver es muy conocida ya por medios temenes, científica principal de datos en Datapop Alliance, asesora científica principal en el Instituto Vodafone y cofundadora y vicepresidenta de ELIS, la Red Laboratorio Europeo de Aprendizaje y Sistemas Inteligentes. Nuria tiene más de 20 años de experiencia investigadora en el modelado y predicción del comportamiento humano a partir de datos usando técnicas de inteligencia artificial y en el diseño de sistemas interactivos. Inteligentes. Tiene un doctorado en inteligencia perceptual por el MIT y ha trabajado en Microsoft Research y en Telefónica I+.D. En el 2018 se convirtió en académica electa de la Real Academia de Ingeniería de España, que patrocina también este evento. Gracias por estar con nosotros, Nuria, darnos algo de tu tiempo. Muchísimas gracias, es un honor para nosotros contar contigo. Y pasamos a Jordi, Jordi Rivera, nuestro cuarto participante en la mesa. Jordi es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y actuario de Seguros por la Universidad Central de Barcelona y diplomado en la Alta Dirección de Empresas por el IESE. Es consejero delegado de DAS Seguros y DAS Lex en España desde julio de 2010. Anteriormente fue director general de Caixa Sabadell Vida y Caixa Sabadell Protexio, de Vinta Duo Salud, de PANPYME Seguros Vida y presidente ejecutivo de PANPYME GESVALOR Agencia Valores. Jordi es además miembro de nuestra Junta Activa de la Cámara Alemana. Bienvenido, Jordi, gracias por compartir tu tiempo en esta mañana. Gracias por la presentación y buenos días a todos y ahora nos vemos. Finalmente paso a presentar a Christoph Stek. Christoph, buenos días, ahí te vemos. Es también participante de esta última mesa. Christoph es director de políticas públicas e internet de Telefónica, donde lidera la estrategia y el posicionamiento de la compañía en el ámbito de políticas de internet y gobernanza, así como otros temas relacionados con las políticas que configuran la economía digital. Estudió Derecho en las universidades de Colonia, München, Múnich y Londres y cuenta con un máster en Administración de Empresas con el IE University, donde también es profesor asociado. Buenos días, Christoph. Buenos días, un placer estar con vosotros. Bueno, vamos a ver toda la mesa juntos y vamos a lanzar el primer mensaje, igual que en las otras mesas, es un mensaje clave, una afirmación que ponemos ahí y para que opinen los participantes y a vosotros os dé pie a lanzar un poco vuestras reflexiones. Lo haremos de forma diferente con las otras mesas. Yo voy a pedir luego a Joan Fontradona que tome la primera palabra, pero luego interviene el que quiera, tenemos 20 minutos para la primera ronda. Bueno, tenemos una primera afirmación, key message que lo llamamos, que dice así. Una inteligencia artificial, humanista, respetuosa con la autonomía y libertad humanas, debería respetar los derechos de propiedad sobre datos personales, el principio de prevención de daños y el mandato de justicia y equidad, no discriminación, exige en Europa una mayor soberanía tecnológica y de datos. Los sistemas de IES, entiende, tienen que ser robustos, explicables y auditables. En línea de esta primera afirmación, vamos a plantear al público una pregunta. Como en anteriores ocasiones, en otras mesas, tenemos el slide abierto para que opinéis. La pregunta primera, ¿cuáles son las decisiones importantes que deben tomar las sociedades europeas referente a estos principios éticos? Elija las tres más importantes, no se pueden elegir todas, son las tres más importantes y sobre esto luego nuestros participantes de mesa, pues, tienen una orientación, cuál es el feeling que tenemos ahí. Damos unos segundos de tiempo para responderlo. Llegan las primeras respuestas, pero faltan más. Adelante, anímense, es slash slido sli.do y luego tenemos el hashtag ENGEMP 2020 para responder. Bueno, yo creo que por el momento no son muchos que han respondido, pero es suficiente para dar una idea a los participantes de la mesa. La importancia primera que tiene el debate ético, que parece ser que está huérfano todavía en nuestra sociedad, y la importancia de reforzar las competencias digitales. Son los dos puntos, afirmaciones, donde hay más consenso. Bien, dicho esto, pues, nos lanzamos a los 20 minutos de discusión. A la academia se le da la primera palabra, a la universidad. Así que, Joan, tienes la palabra para abrir el debate. Luego, si queréis hacer un manifiesto directo o si queréis dialogar con alguien que ha dicho algo, como queráis. Recordad que tenemos en total 20 minutos, así que dos, tres, cuatro minutos para cada uno, cinco minutos, pero no más. Joan, adelante, por favor. Muchas gracias, Walter, por tenerme la oportunidad de hablar y gracias por la invitación. A ver, a mí me parece que siempre que hablamos de cambios en conductas, en comportamientos, hay como tres palancas que siempre están ahí presentes. Una es la palanca de los incentivos económicos, que evidentemente cambian conductas. La otra es la palanca de la educación y de la formación. Y la otra es la palanca de la regulación. Y me parece que en este tema que hoy nos ocupa, pues también las tres están muy presentes. Quizá el tema de los incentivos económicos nos lleva a una búsqueda de la eficiencia y a intentar sacar cuanta más eficiencia y cuanto más resultados de la inteligencia artificial mejor. Y en cambio las otras dos quizá reman un poco a la contra, ¿no? Y la regulación o la formación intentan poner un cierto límite a esa eficiencia desbocada que nos podría llevar a utilizar la tecnología y todos los avances de la inteligencia artificial sin demasiado sentido, ¿no? Y de alguna forma, pues las respuestas, cuando nos hablan de necesidad de educación, de formación, cuando también nos planteabais, pues si ya tiene que haber más regulación por parte de la Unión Europea, pues van un poco en esas líneas, ¿no? Yo ahí diría tres cosas para centrar o para sintetizar un poco mi reflexión sobre esto, ¿no? Uno es, en primer lugar, un golpe de realismo. Me parece que ha quedado muy claro también en la primera intervención esta mañana. Un toque de realismo de lo que es y de lo que no es en lo que estamos y en lo que está por llegar, ¿no? A mí me ha gustado esa idea de la inteligencia artificial fuerte, ¿verdad? Estamos en una inteligencia artificial débil, digamos, muy presente en el día a día, quizá más de lo que pensamos, pero hay una inteligencia artificial fuerte que es la de las películas de ciencia ficción que todavía está por llegar y que no se sabe cuánto va a llegar, ¿no? Me parece que es bueno, en primer lugar, poner un cierto realismo al debate y también porque eso nos plantea un punto importante, ¿no? Que es que cuanto más poder tecnológico tenemos, más importante es la ética, ¿no? Entonces, ante una inteligencia artificial fuerte necesitamos de una ética fuerte, con unos principios fuertes que nos ayuden a entender el para qué utilizamos todas estas cosas, ¿no? Y eso me llevaría al tercer punto que es, pues que efectivamente hay una cierta visión europea, ¿no? Tenemos una traducción europea de muchos siglos que nos puede ayudar en ese debate, ¿no? Yo pensaba, pues, en esos grandes principios de la cultura europea, pensemos en los imperativos categóricos, pues, de un filósofo alemán como Immanuel Kant, ¿no? Que nos decía, trata a las personas como fin y no simplemente como medios. Poner a las personas en el centro, que me parece que ha sido algo que también ha aparecido durante la mañana, ¿no? O haz que tu acción se convierta en ley universal, ¿no? O sea, piensa un poco en los demás, ¿no? También pensar en los demás, en los clientes, en los consumidores finales, eso también ayuda, ¿no? Yo diría que por ahí tiene que ir un poco a las reflexiones éticas y ya no sigo más. Gracias. Quedo con la idea. Inteligencia artificial fuerte, rigor también en una ética, exigencias fuerte. Ya no lanzo la pregunta a nadie más. ¿Quién quiere hablar? Ponemos a los cuatro que levante la mano. Bueno, lanzaros el que queráis algo. Adelante, Sonia, tú misma. Sí, buenos días. Pues, encantada de estar aquí, como ya he dicho. Y tomo un poco el testigo que ya ha apuntado Joan en la palanca, que como abogada creo que corresponde un poco a la abogacía. Y es, desde luego, la regulación. Contribuir a regular, junto con otros operadores jurídicos, todos aquellos aspectos que son muchos y fundamentalmente los aspectos éticos, que son los más complicados y que son los que siempre subyacen a toda regulación, porque eso es así y en eso la inteligencia artificial no requiere nada especial, que no requiera todos los demás ámbitos y todas las demás herramientas y todas las demás dimensiones de la vida que se regula. Y en el aspecto de la educación también. Yo creo que los abogados tenemos, los abogados desde un punto de vista profesional y desde un punto de vista institucional, tenemos la obligación de hacer esa labor divulgativa, que nuestros clientes, nuestros representados, a quienes asesoramos sean conscientes de la dimensión de compartir información y de utilizar la inteligencia artificial por las consecuencias que tiene sobre los principios fundamentales y sobre los derechos fundamentales como la libertad, la dignidad, la seguridad y la protección. Ahí yo creo que la educación tiene, como bien decía Joan, un papel fundamental y todos, no solamente los educadores, entendidos como tales los que se dedican a eso, tenemos responsabilidad. Muchas gracias, Sonia. Responsabilidad en la educación para formar criterios éticos fuertes, para saber discriminar y reglamentar adecuadamente, sin excesos tampoco. ¿Quién más heranza? ¿Nuria, tú misma? Vale, gracias. Nuria, por favor. Gracias. Sí, bueno, quería clarificar algunos temas importantes. Primero, con respecto a lo que se conoce como inteligencia artificial específica versus inteligencia artificial general, o lo que se ha denominado en este panel fuerte, inteligencia artificial fuerte, que sería la aspiración de la disciplina de la inteligencia artificial, porque representaría el tener una inteligencia artificial con un nivel de competencia similar al de los humanos, pues estamos muy lejos de tener esa inteligencia artificial, pero mi primer mensaje es que no necesitamos tener inteligencia artificial general para que la inteligencia artificial ya esté aquí, ya esté impactando nuestra vida diaria y ya esté teniendo un grandísimo protagonismo en la mayoría de los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Entonces, no nos distraigamos con elucubraciones sobre si algún día llegaremos o no a tener inteligencia artificial general, porque creo que es fundamental entender que las implicaciones éticas y el impacto en la vida de las personas de la inteligencia artificial específica, que es la que tenemos hoy en día, es muy grande. ¿Por qué? Pues porque la inmensa mayoría de servicios digitales que utilizamos son servicios de inteligencia artificial, que deciden qué amigos tenemos, qué noticias leemos, qué películas vemos, qué libros compramos, etcétera, etcétera. Pero además, cada vez más, estos algoritmos han penetrado ámbitos con grandes consecuencias en la vida de las personas, como por ejemplo, qué diagnóstico médico o qué tratamiento médico se nos recomienda, qué sentencia judicial se nos dictamina, si nos aceptan o no en una universidad o si nos conceden o no un trabajo o un crédito, ¿no? Y eso está pasando ahora. Por eso, creo que es absolutamente fundamental el que haya regulación en estos ámbitos, porque las implicaciones éticas son muy grandes. ¿Por qué? Pues porque los algoritmos de inteligencia artificial no son perfectos y no son invulnerables. Sabemos que pueden discriminar e incluso exacerbar patrones de discriminación subyacientes en la sociedad. Sabemos que pueden violar la privacidad de las personas. Se pueden inferir atributos personales a partir de datos no personales. Sabemos que manipulan nuestro comportamiento, el de cada uno de nosotros y nosotras, todos los días, porque nos intentan persuadir para que cliquemos, para que pasemos más tiempo usando ese servicio, para que compremos algo o para que leamos alguna noticia, ¿no? Tienen retos también de transparencia, porque son sistemas muy complejos con unas grandes dificultades para poder realmente explicar por qué están funcionando, ¿no? Cómo están funcionando. Entonces, hay una serie de retos de índole técnica, pero con implicaciones muy grandes humanas que hay que abordar y que hasta que no se aborden hay que intentar, hay que regular, hay que tener clara transparencia y entendimiento de qué algoritmos se están utilizando, cuáles son sus fortalezas, pero también cuáles son sus debilidades, ¿no? Y la educación, yo soy la primera que defiendo la educación desde el primer momento, educación a todos los niveles, pero tenemos que entender que la educación es una estrategia de medio o largo plazo y que tiene que ir acompañada de otras acciones para poder conseguir realizar el inmenso potencial que nos brinda la inteligencia artificial para mejorar la calidad de vida de las personas. Pero este potencial no está garantizado que se vaya a realizar si no nos aseguramos que se cumplen una serie de condiciones. Ahí, siguiendo un poco con el planteamiento de Nuria, desde nuestro sector, el sector asegurador, yo creo que ha sido una buena noticia cuando, Nuria, te referías a esa necesidad de regulación específica en el sector, esto es casi una primicia, pero bueno, hace unas semanas, en el sector se han establecido como autorregulación unos principios básicos, fundamentalmente basados en los siete principios de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, que es tener responsabilidad proactiva, es decir, que la inteligencia artificial esté incorporada en la gestión de riesgos de la compañía, trato justo, esto es la utilización correcta de los datos con la utilización del reglamento de protección de datos, la seguridad, evidentemente, la seguridad del sistema, es decir, la vida útil de la infección artificial la hay que mantenerla y actualizarla, transparencia, que es un poco lo que comentaba Nuria, es decir, bueno, tenemos que, un algoritmo en el fondo es un proceso donde tienes que explicar lo que está haciendo o qué decisiones está tomando en función de los datos que tiene. Y luego, evidentemente, todo el tema de formación y regulación, esto ha sido de hace escasa entre unas semanas. Al principio, el impacto en el sector con todos los sectores es impresionante porque un ejemplo lo ha puesto Martín al principio, el dilema de la movilidad con un coche autónomo que se cruza un peatón y entonces decide o atropello si no es que no al peatón o me estrello y entonces mato o puedo dañar al pasajero. Bueno, estas decisiones que evidentemente estos planteamientos ya se están, esto ya no es de hace poco, es de hace algunos años, ya se está trabajando, pero el cambio es tan brutal que ahora estamos hablando de una responsabilidad de conducción de un conductor en este caso y ya no estamos hablando de esto, estamos hablando de una RC de producto, de un carmaker seguramente y entonces la regulación tendrá que ser diferente. Por lo tanto, ha de haber una adaptación de la regulación a lo que nos viene encima. Estoy de acuerdo que la inteligencia que hay en estos momentos, como lo han comentado antes, es claramente, claramente está integrada en los procesos en el sector nuestro, pues fundamentalmente la primera parte ha sido mejorar todos los procesos internos en contacto con el cliente, se ha utilizado robótica, hay de alguna forma soluciones adaptadas a los sensores, perfilamiento de clientes y por lo tanto todo esto va a ser un proceso. De hecho, la transformación va a ser que el sector asegurador lo que anticipa es la cobertura de riesgos y esos riesgos con utilización de inteligencia artificial se mitigan y lo que estamos ya es siendo más un papel de prevención que no solamente en el caso de que haya un evento. Pero realmente estamos en uno de los momentos de la historia humana más espectaculares desde este punto, más complejos, pero con muchas oportunidades por delante. Bien, gracias Jordi. A lo mejor, si pararía algún punto adicional, porque yo estoy de acuerdo con todo que se ha dicho hasta ahora y es difícil tocar un aspecto que no se ha mencionado, pero yo creo que volviendo a la pregunta que teníamos en la encuesta, donde hemos visto que hay una polarización bastante grande sobre este tema, yo creo que eso no está mal, está muy bien porque en el fondo necesitamos este debate y esta reflexión como lo estamos haciendo aquí. Y estoy de acuerdo que hace falta más temas de ese estilo y más discusión, ¿no? Pero yo creo que volviendo un paso detrás y pensando que eso también es un foro de empresa, empresarial, creo que tenemos que encontrar este equilibrio en Europa, ¿no? Un gran equilibrio entre, obviamente, un uso responsable de datos, del uso de los datos y de la inteligencia especial, un uso ético y al mismo tiempo también las posibilidades que nos dan estas tecnologías y estas posibilidades nuevas, ¿no? Telefónica hace poco ha presentado un documento que se llama Un Pacto Digital para reconstruir mejor nuestras sociedades y economías. Creo que eso define muy bien en qué estamos. Estamos en una crisis muy profunda en este momento, una crisis económica, y tenemos que usar las posibilidades de la digitalización para realmente recuperar el crecimiento y el beneficio de los datos, ¿no? Y yo creo que en esto hay mucho porío. No es ninguna sorpresa, creo, si decimos que, por ejemplo, los pymes en España y en general no están usando todavía esas posibilidades de la digitalización, no están usando las posibilidades de análisis de datos, no están usando el diferencial en una manera que realmente sea diferencial para su negocio, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que ser conscientes que el uso de esto va a necesitar esta ética que acabamos de mencionar, una regulación que acabamos de mencionar también, y todo eso es necesario porque en el fondo queremos crear esta confianza para el usuario, porque si no, no se va a usar. Porque si tenemos miedo de usarlo, si la gente tiene miedo de usar estos servicios, no le vamos a crear como realidad, ¿no? Entonces, yo creo que hay que diferenciar un poquito más en el tema del uso de los datos, ¿no? Obviamente, el uso de los datos tiene muchas facetas. Se puede usar datos que no tienen ninguna implicación en la privacidad. Un ejemplo es que Telefónica está usando ya la inteligencia artificial para mejorar el mantenimiento y la operación de nuestras redes. Esto en el fondo no implica ningún aspecto de derechos humanos o ningún aspecto ético. Es una mejora de los sistemas operativos que tenemos y se puede hacer bastante sencillo sin tomar mucho en cuenta esos aspectos. Al otro lado, hay otros servicios, hay otras aplicaciones que tienen un impacto bastante considerable. Hemos funcionado en uso de paraseguros, se podría pensar en el coche autónomo, se podría pensar en la reconexión parcial. Esos son temas que afectan muchísimo a esos derechos de las personas. Y creo que tenemos que diferenciar mucho más de estos riesgos, a estos usos de alto riesgo y los usos de bajo riesgo. Porque si no tenemos un debate que incluye todo, y esto no nos sirve. Tenemos que tener muy claro que aquí hay usos que tienen más riesgo y algunos que tienen mucho menos riesgo. Y adelante con los que son más sencillos y a lo mejor enfocarse más en los que son más concretos. En el fondo, para terminar, yo creo que tenemos que ser muy conscientes que si queremos defender nuestros valores, y creo que estamos todos de acuerdo aquí que queremos defender nuestros valores europeos, democráticos y todo esto, tenemos que hacerlo basado en valor, basado en valor económico. Estamos en un mundo biopolítico en que a día de hoy dos potencias grandes, los Estados Unidos y China, se están luchando en el ámbito tecnológico y es una lucha, bueno, una guerra fría, dicen algunos, pero es una lucha que va a definir el futuro de las economías y las sociedades digitales del futuro. Y yo creo que tenemos que ser conscientes que si Europa quiere defender a los valores, tiene que también generar valor económico, porque si no, no vamos a poder hacer eso. Por otra manera, con este término, creo que el árbitro nunca gana el partido. El árbitro está ahí para tomar decisiones sobre el uso, pero no va a ganar el partido. Tenemos que ser árbitro y también jugador en el partido. Muchas gracias a los cinco. Está bien que Christoph Tick haya abierto la discusión, las miras un poco al ámbito de la competitividad europea respecto a otras zonas económicas. Estamos pensando en China, Estados Unidos, que nos llevan la delantera, por todos conocidos, y que ahí habrá que tener un sano equilibrio entre intereses económicos, valor económico, persona humana, valores éticos y competitividad internacional que tenemos que garantizar para el futuro. Muchas gracias por esta primera ronda. Quedaros, vamos a ir a una segunda afirmación y con una pequeña encuesta entre los oyentes. El segundo mensaje que vamos a proyectar es el siguiente. Según estudio de la consultora de Lloyd de 2019, para una de dos de las empresas encuestadas, la ciberseguridad figura entre las primeras tres preocupaciones relacionadas con AI, pero tienen también para una de tres los riesgos éticos inherentes en ella. Y la pregunta para nuestro público es, ¿cuáles tres de los siguientes factores problemáticos inherentes a aplicaciones de la IA considera usted como lo más importante? Como verán, nos hemos orientado allí en el estudio de Lloyd del año pasado y nos gustaría tener la respuesta de nuestros oyentes hoy sobre este planteamiento. Damos unos segundos de respuesta, por favor. Apuesten. También aquí solamente se pueden escoger tres de las, creo que seis, alternativas para saber cuáles son realmente las más importantes a juicio de los oyentes. Bueno, ya no se mueve más. Entonces, vamos a dejarlo en estas respuestas. Es curioso respecto al, bueno, todavía está respondiendo alguien, pero ya no cambia el resultado. Bueno, está ahí, ahí. Que está, los riesgos éticos de inteligencia artificial son muy importantes. Entonces, ¿se acuerdan que en el estudio de Lloyd era más bien la ciberseguridad? Y entre los oyentes aquí, pues, ha ganado por pocos puntos quizás, pero al menos están más o menos en la misma, a la misma altura. Riesgos éticos y riesgos de ciberseguridad, digamos, están más o menos equiparados. En otro estudio era bastante más importante la ciberseguridad. Bien, lanzo estos resultados y esta pregunta nuevamente a la mesa. Tenemos 20 minutos. Como me ha gustado mucho en la anterior mesa, moderada por Silvana, me gustaría que al final nos reserváramos los últimos dos minutos para que nos hagáis una palabra clave que queréis lanzar al auditorio, una mesa con la que se seguirían que dar. Pese mucho más la ética que la ciberseguridad, siendo las dos bastante importantes. Yo creo que la ética es un, la ética en el contexto de la tecnología es muy importante porque estamos hablando de regular al final los principios que rigen una realidad nueva, ¿no? Que cambia completamente la forma de comunicarnos y la forma, que cambia completamente las reglas. Entonces, es muy importante para la regulación que los principios éticos informen, pues, se definan e informen todos esos ámbitos, ¿no? Yo ya lo he dicho y evidentemente como abogada mi obsesión aquí es la regulación, ¿no? Yo, antes decían Jordi y Christophe que tanto en el ámbito de los euros como en Telefónica se estaban dando autorregulación, estaban recopilando un poco, basándose en la guía que era la Unión Europea, principios y prácticas, ¿no? Y yo me alegro de que sea así, pero también quiero señalar que es importante que esto se ponga en común y que haya un cierto consenso en cuáles son los principios que informan, ¿no? Porque de los muchos que hay que tener en cuenta, de dignidad, de libertad, tenemos que ponernos en común para que haya, digamos, una base común que sigamos todos en cuanto a inteligencia artificial se refiere, ¿no? Muchas gracias, Sonia. Perdón, te voy a interrumpir porque me hacen una señal diciéndome que no sé dónde nos hemos comido en esta tercera mesa más tiempo del previsto y que nos quedan diez minutos. Así que tenéis que reducir vuestras intervenciones a algo, no sé, lo digo así a los que todavía os queda hablar para que luego no nos corten el stream. Por favor, adelante. Claro mensaje de Sonia, alegría, porque la ética parece ser que cotiza alto. Por favor, cualquiera de vosotros, que siquiera... Adelante, Nuria, por favor. Sí, yo quería hacer... Es interesante la importancia de la ciberseguridad que obviamente lo es porque conforme cada vez más nuestra sociedad depende de sistemas y algoritmos de inteligencia artificial, pues obviamente tiene que tener unas ciertas garantías de seguridad para evitar ser hackeados y que entonces esos aspectos de nuestra sociedad que dependen de estos algoritmos pues sean manipulados, ¿no? Pero hay otra vulnerabilidad de los sistemas de inteligencia artificial en la que quizás no están pensando las personas cuando se habla de ciberseguridad pero que cada vez es más importante que es la habilidad que tenemos para poder engañar a los sistemas de inteligencia artificial. Hay una disciplina que se llama el Machine Learning Adversarial o la Inteligencia Artificial Adversarial cuyo objetivo es diseñar algoritmos algoritmos de inteligencia artificial que engañan a otros algoritmos de inteligencia artificial. Por ejemplo, si yo tengo un sistema de inteligencia artificial para reconocer caras y a partir de ahí poner multas o aceptar las fronteras que las personas entren o no o cualquier otra tarea se pueden diseñar algoritmos que engañen al reconocedor de caras para que de alguna manera no reconozca mi cara. Si me hacen una foto manipular esa foto para que el sistema no reconozca quién soy, ¿no? Entonces, entra dentro de las vulnerabilidades de los sistemas de inteligencia artificial pero no es una vulnerabilidad estricta de ciberseguridad de vulnerar de acceder a los datos que se están utilizando o de hackear el sistema sino de engañar a los sistemas de inteligencia artificial. Luego, el último mensaje que quería transmitir es que, obviamente, yo creo que todo el mundo identifica la ética y las simplificaciones éticas como una gran prioridad pero la clave es cómo nos aseguramos, qué mecanismos desarrollamos para asegurarnos que efectivamente el uso de los sistemas de inteligencia artificial es respetuoso con respecto a los principios éticos que se hayan definido y esa es la parte compleja y esa es la parte donde hay que diseñar una regulación inteligente bien diseñada que asegure que el impacto va a ser positivo pero que al mismo tiempo no impida el uso de la inteligencia artificial porque, como he dicho al principio, el potencial para tener impacto positivo es muy grande y ahí es donde también Europa se está diferenciando con respecto a Norteamérica y a Asia en el acercamiento que estamos teniendo regulatorio hacia la inteligencia artificial basado en un marco ético que en Europa se denomina una inteligencia artificial confiable. Muy bien, muchas gracias. Confiable y humanista que dicen por ahí por lo que yo he visto escrito. Jordi, adelante. Sí, bueno, Sonia, totalmente de acuerdo es decir, el planteamiento de los principios mínimos del sector están basados en los principios éticos de derechos humanos y que se cogen en la Unión Europea sí que yo creo que recogen de alguna forma lo que se intenta es que sean unos mínimos pero totalmente de acuerdo en que sería muy bueno que a nivel de no solo un sector sino el de la mayoría de los sectores tuviésemos pero bueno, es mínimo y es tema de autorregulación. En cuanto al tema que ha tocado muy bien, Nuria de la ciberseguridad absolutamente de acuerdo para nosotros para el ámbito asegurador es un dilema porque la evolución la evolución de las tecnologías está haciendo que aparecen nuevos riesgos por ejemplo de la ciberseguridad o lo que comentaba Nuria de sistemas que pueden falsear o engañar a otros sistemas porque sabéis toda la tendencia a nuestro papel en la sociedad descubrir riesgos y evidentemente se nos hace cada vez más difícil la cobertura de riesgos que sean cibernéticos o sean de la aplicación de determinados algoritmos pero yo para acabar yo creo que me quedaría con que tenemos que comunicar mejor a la sociedad en general la inteligencia artificial desde un punto de vista positivo es decir no desde una posición de temor sino que realmente es una gran oportunidad y lo único que me quedaría entre el dilema China Estados Unidos Asia Estados Unidos y Europa es que vamos muy atrás con respecto a eso que estamos poniendo muchos recursos en Europa España pero tenemos que recuperar como decía Christoph con un foco de crear valor pero comunicar mucho mejor las bondades de la inteligencia artificial con los ríos que se conlleva bueno es un mensaje positivo esperanzador nos quedan tres minutos para repartir Joan y Christoph creo que Joan debe ser el último porque la academia cierra y Christoph por medio defenderá el mundo de la empresa a ver Christoph un alegato fuerte pro Europa yo creo que la salida para cada uso de una empresa tiene que ser que eso no es cualquier tecnología que la gente dice obviamente da opciones increíbles pero también tiene estos elementos de impactar los derechos de ser humano que es muy importante lo mismo en Big Data el uso de los datos tienen la aplicación con la privacidad etcétera pero yo creo también un mensaje de esperanza si puedo usar todas esas tecnologías y siguiendo con lo que dije antes a lo mejor la delegación debería definir más claro donde tenemos más riesgos y menos riesgos esa es la regulación pero la empresa ya tiene hoy no sé qué esperar la regulación por ir adelante y usar esas tecnologías de una manera responsable para mí responsable significa que por ejemplo se puede usar en Europa en este momento con las leyes de apreciación de datos con todo se puede usar datos anualizados y se puede conseguir resultados muy interesantes en varios aspectos para mejorar los procesos para mejorar el comercio para luchar la pandemia con los datos anualizados no hay ningún problema en ello y bueno Telefónica ofrece servicios que cada pime cada empresa por usar lo mismo con la agencia oficial hemos implementado un sistema en Telefónica basado en los principios que por supuesto son muy alineados con todo eso que vemos a nivel europeo que están dentro de los procesos que vemos que son la responsabilidad la transparencia la especialidad la verdad todos esos principios están bastante claros y lo complicado es implementarlo en los procesos de la empresa es decir tenemos que tener un sistema de gobernanza interna que incluye en todos los desarrollos que la gente que desarrollan los servicios sean conscientes de esos principios que lo apliquen hay cuestionarios que pueden usar que hay escalación en situaciones problemáticas entonces yo creo que estos son temas que hay que descubrir mucho más cómo se puede implementar estos principios en la empresa porque esto es realmente que tenemos que hacer para dar esa confianza y entonces yo creo que eso es para mí el clave no tendrían miedo pero ir con mucha conciencia de las problemáticas derivatóricas y éticas en nuestro uso de los datos y de eso muchas gracias Cristo creo que a Joan se lo han puesto muy fácil porque ya puede resumir lo más importante de esta mesa y ponerlo en la picota de una exigencia ética de unos estándares éticos importantes autorregulación movimientos en trabajos internos regulamentación es mucho pero intenta hacerlo en un minuto a ver mi mensaje es tremendamente positivo vale la ética a veces tenemos tendremos a verla como la mala de la película es la señorita Rottenmeier para los que recordamos a Heidi que siempre está diciendo que no y no es verdad el mensaje de la ética es tremendamente positivo lo que la ética busca es hacer el bien y lo que la ética anima es hacer el bien entonces ante todos estos dificultades retos conflictos estoy seguro que si lo que buscamos es hacer el bien todas estas cosas se solucionarían por superación entonces el mensaje último es la ética nos anima a hacer el bien y eso es lo más importante de todo bravo Joan Joan lo has conseguido muchas gracias una sana dosis de optimismo gracias por los que habéis participado en esta tercera mesa se trataba sobre todo de llevar los aspectos éticos a esta discusión sobre ya que se queda un poco huérfano en la discusión pública yo creo que se ha conseguido dejar claro que esto es importante para el mundo empresarial para la sociedad en general ahora a los oyentes y a los de la mesa terminamos esta tercera mesa vamos a tener diez minutos de descanso pero ojo el encuentro empresarial no se ha terminado aquí hemos tenido estas tres mesas y terminaremos hoy con los dos premios que normalmente habríamos dado en la noche anterior en un marco pues mucho más festivo lo hemos intentado pues meter aquí porque el mundo virtual pues lo permite y se consigue bien entonces en diez minutos vamos a hacer entrega del premio Piosphere a la mejor startup en el mundo de inteligencia que ha postulado a este premio a esta esta excelencia y luego el segundo premio que ya llevamos dando muchos años que anunció Martin Schneider al principio el premio excelencia de la cámara alemana también sobre proyectos de inteligencia artificial entre las empresas alemanas y una se ha llevado la palma las cinco finalistas creo que ya se proyectaron antes y luego entregaremos el premio diez minutos y volvemos con ustedes gracias